Sansan Poirier con el mate, pero la estrelló contra el hierro. Y jugadón, eh. Ha sido... Senkele ha pintado que iba a bloquear, ha vuelto sobre sus pasos y luego ha sido un bloqueo ciego que ha salido bien, pero bueno. Fuerzas y Greniers se repartirán en defensa a Nando de Colo y Sergio Rodríguez. Falla, Corey Higgins. Metió el segundo, Corey Higgins. Cómo circula la bola para el mejor. Y falla, Alex Peters. Autocanasta. Sí, sí, sí. Pero hasta tres jugadores de la CSK atacando. Tomar distancia para atacar a Nikita Kurbanov. Paso atrás, lanzamiento muy forzado con la mano del defensor en la cara. El rebote se lo queda a Corey Higgins y ya está otra vez en cancha. Hay que decir que ha metido ocho puntos. Higgins contra Grenier. El lanzamiento de Corey Higgins no necesita nada. Tiene tanto peligro, te puede hacer tantas cosas que... Higgins quiere la bola, defendido por Huertas. Atacando ahora descaradamente el CSK al jugador al que defiende. Marcelinho Huertas. Es el último partido contra Panathinaikos. Tiró muy bien, 62% en tiros de tres. Hoy está en un 20%. Da igual que llegue la ayuda ahí de Luca Bildoza. Pide falta a Kel Higgins. Que si el mercado se lo daba, pues quizá. Pero que de momento no. Que estaban los que estaban. Hemos estado ahí antes con Alfredo Salazar y Félix Hernández, que son los que están pico y pala. Higgins encuentra pasillo. Bajó los brazos Johannes Boyman. No quería. Y hubiera que... ...claras y diferentes. No hemos visto una acción de Corey Higgins así de rápida y tan vertical. Uno de los dos que ha intentado hasta el momento. 17 puntos y medio. Echufa a los dos, Corey Higgins. Reción 20 al Madrid. Para Corey Higgins. Acumulando faltas personales Baskonia. Lleva ya tres en este cuarto. El triple de Higgins. Dentro. Y fíjate, ahora otro bloqueo directo. Se choca en Boyman. Tratando de que no entre en calor ahí Darro Giliard. La falta personal. Se desespera el ex de los Spurs. Tiros libres para Corey Higgins. Fíjate que yo no he visto tan clara la falta. Vamos a ver la pertención. Va buscando el contacto ahí. Y a ver quién es capaz de parar a Corey Higgins. Lleva seis faltas recibidas. Está haciendo mucho daño en la defensa de Kirolbet. De Colo. En el quinteto del CSK de Moscú. Con esa triple amenaza exterior descomunal. De Colo, Chacho. Hina. Bien, forzando el mal pase. Si él se aguanta, Higgins se inventa un triple. El rebote lo cierra perfectamente. Más ya ni le pide caño. En mayúsculas. Cinco arriba para Kiros de Bastonia. Igualando su máxima ventaja. Hines sacando para el triple. Higgins con Curbano. Como cintura la bola CSK. Ha introducido cambios. Dimos y Tudis. Boyman contra el Chacho. El Chacho a la esquina. Peter se va de Giliard. Balón abierto. Antonio sigue la circulación de la pelota. El lanzamiento. Qué dolor. Un segundo, como el cuatro. Vaya triples que están enchufando al final de por en ocho metros con las manos. Es que si pintas eso, la otra también. Llevan dos a cero faltas. O sea, yo creo que el nivel de intensidad tiene que ser este. Ahí está Higgins. Se tira contra Boyman. Qué canastón de Corey Higgins. Cinco puntos consecutivos. Y ahora se ven los galones. Tremendo. Will Cliburn. Uno de los mejores jugadores de la Euroliga. Qué temporada. Qué temporada. De enfrente. Otro de los mayores talentos que hay en esta vez. Cliburn le acompaña a Corey Higgins. Pase picado. Perfecto. Perfecto. El contragolpe y la manera de dar los pases. Aplaudía el presidente. Higgins. Corey Higgins con la pelota. Se le echa encima a Jeff Taylor. Consigue evitar que anote. Rebote de Felipe. Personal de Higgins. Con la bola, Corey Higgins. Bayón. Aguanta en defensa. El rebote. Ese lo queda. Clement Prepe. El robo de Sergio Rodríguez. Mal pase de Jeff Taylor. El pase por la espalda de Corey Higgins. Saca la falda personal a Taylor. Y en esta acción. Me da un Jeff Taylor al que no le ha salido nada en los últimos minutos. Bueno, sí. Le ha salido todo mal. Los dos por... Al CSK. Cinco arriba. Para el CSK de Moscú. 64 a 59. Noveno punto de Gustavo Ayón. Tira Corey Higgins. Es una bandeja. Sale desde el centro. Tres botes. Alex Peters. Le quería sacar tres tiros a Felipe Reyes. Se frena. Saca para Corey Higgins. Qué bien aguantó JC Carroll. El tiro de Higgins. Balón para el Real Madrid. Qué defensa. Cómo le echa para atrás. A Felipe sobre Corey Higgins. Atento Rudy a la ayuda. Le cierran la puerta de momento. Quedan todavía siete de posesión. Higgins embolsando la pelota. Higgins le encontró. Y anotó con la zurda. Kyle Higgins. Higgins. Higgins rompe por la derecha. Ahí está Gustavo Ayón. Balón abierto. Alex Peters busca el triple. Peters al hierro. A John. La toca dos veces. Se la queda finalmente Corey Higgins. Y consigue anotar a Higgins. Qué rápido es. No la actualizan en la web. Campazo sin querer. Le vio a Nando de colo en la pierna. Se quedó pidiéndole disculpas. Y mientras tanto Corey Higgins volvió a anotar. 8-0 de parcial. Tiene que parar el partido ahora Pablo Lasso. Porque debe reaccionar el Real Madrid si no quiere empezar a decir adiós este partido. Pierde por 6. 74-68. Queda un mundo aún 4 minutos. Tiene un control de su juego. Se ha conseguido la mitad de los rebotes ofensivos en la misma jugada que lo que llevaba en todo el partido. Llevaba 4 y ha conseguido 2 ahora. Pero cómo duele esto. Valdemoro. Corey Higgins en estado puro. Y otra vez aprovecha. Mira, ha visto ahí cómo se ha quedado. Hay que decir también que en ese bloqueo de continuación estaba Peters, que es un grandísimo tirador. Y también Renan Dolfo.